Hola, soy José Pedro García, profesor del grupo ROGLE en el Departamento de Organización de Empresas y este objeto de aprendizaje trata sobre el tema plan para cada pieza, o en inglés plan for every part. Los objetivos de la sesión son conocer el concepto de plan for every part, identificar las ventajas de tener un plan para cada pieza frente al uso de técnicas ABC, conocer los datos básicos que se deben plantear en un PFP, identificar las prácticas que permiten confiar en la integridad. La agenda de la sesión explica qué es un plan for every part, cuáles son los datos básicos para dicho plan for every part y algunos aspectos prácticos de la recogida de datos. Si se pretende entrar en la senda de la mejora continua no es posible limitarse a tratar las piezas según un clásico ABC, que suele esconder las oportunidades de mejora. A son las piezas importantes a las que dedicamos todo el esfuerzo de análisis, las piezas B se analizan de vez en cuando y las piezas C probablemente no se analizan nunca. En ese caso lo que estamos haciendo es perder mucha visibilidad sobre el 80% de nuestras piezas. Si pretendemos que el sistema avance por un ritmo de flujo sincronizado de materiales, un sistema de mejora continua, debemos tener en cuenta todas las piezas. Recoger todos los datos en un único lugar y hacerlos visibles puede suponer inicialmente un esfuerzo importante, pero supone encontrar muchas oportunidades de mejora que no afectan al proceso. Una hoja de cálculo es en muchas ocasiones más que suficiente, pero si el número de piezas que manejamos es grande y por tanto el número de personas que manejan el sistema tiene que ser grande también, es posible que haya hacer una base de datos, pero nada más complicado que eso. Un plan for every part en realidad no es un método de lean manufacturing, pero sin él no se puede llegar a ser lean. Todos los datos están en algún lugar, pero si no están todos juntos no son un plan for every part. Esto es una característica importante, cuando intentamos implantar un plan for every part en una empresa nos dicen, no, no, todos esos datos los tengo. En el fondo no saben dónde están, pero asumen que en algún sitio tendrá que estar el inventario de la pieza, tendrá que estar cuál es el coste de transporte, etc. ¿Qué información se debe recoger en un plan for every part? La lista de información que para cada pieza tenemos que recoger es aparentemente muy larga. Y por tanto cuando la gente ve esta lista directamente dice, yo no necesito hacer un plan for every part. Es precisamente en ese momento cuando queda demostrada la utilidad del plan for every part, porque resulta que en muchas empresas es imposible tener un único código para la pieza, tener una descripción detallada de la misma, saber cuál es su consumo diario promedio, cuál es su consumo por unidad ensamblada, cuánto pesa, cuál es el tamaño de la unidad de carga, capacidad en piezas de la unidad de carga, tiempo de tránsito desde el proveedor, periodicidad de la orden al proveedor, nombre del proveedor. Y sin estos datos es prácticamente imposible calcular un plan para cada pieza, es decir, un plan de aprovisionamiento para cada pieza no se puede calcular si no sé cuál es la demanda. Pero ciertamente todo el mundo dice saber la demanda, pero la cuestión es, ¿está la demanda escrita en algún sitio? Eso es lo que pretende el plan for every part. Desde luego hay que dedicar un esfuerzo importante a recoger los datos. En realidad muchos, muchos datos finalmente no se recogerán, simplemente se definirán, es decir, ¿cuál es el tiempo de aprovisionamiento desde el proveedor? Pues habrá que calcularlo o directamente habrá que decirlo, necesito que el proveedor me sirva en menos de tres semanas o en menos de dos semanas. Hay que fijar un responsable y un modo de comprobar que están bien los datos. Y de hecho el responsable debe ir modificando los parámetros definibles, tipo unidad de carga, los puntos de uso y los de consumo. En realidad quien decide el plan para cada pieza decide el funcionamiento de todo el sistema, por ello debiera ser una persona con responsabilidad en el sistema. Es interesante saber que en algunas empresas grandes, que a lo mejor tienen diez mil referencias, en realidad para el ochenta por cien de ellas, la mayor parte de la gente sería incapaz de decir cada cuánto se compran o cuál es su demanda media. Básicamente tiene una aproximación que generalmente ya ha sido desfasada desde la última vez que alguien le dijo que una determinada pieza tenía una demanda de doscientos unidades diarias. En ocasiones es conveniente lanzar programas de revisión, ya sea por auditores externos o por auditores internos. Y un aspecto muy importante es que hay que considerar los SKUs tal y como son. Una botella de Coca-Cola en una paleta es distinta de una botella de Coca-Cola en una caja. El producto es el mismo, pero no es lo mismo tener una paleta de Coca-Cola en un almacén que tener una paleta de Coca-Cola directamente en la tienda. Por tanto, hay que considerar cada uno de los Stock Keeping Units tal y como son, donde sea que estén y en el embalaje en el que se encuentran. Para conseguir que una empresa trabaje con un flujo sincronizado de producción es absolutamente necesario hacer un plan de aprovisionamiento para cada pieza. Un plan para cada pieza exige un esfuerzo importante, tanto de recopilación como de mantenimiento. Si mi empresa tiene diez mil referencias y yo soy capaz de recopilar la información de cincuenta piezas por día, me van a hacer falta doscientos días. Pero al acabar el año tendré toda la información que necesito. Poner por escrito lo que todo el mundo sabe genera importantes oportunidades de mejora. Y el plan for every part es una manera de poner por escrito lo que supuestamente todo el mundo sabe. No hay que olvidar que en ingeniería de organización la mayor parte de los problemas no se resuelven, se disuelven. Y se disuelven cuando ponemos por escrito lo que supuestamente todo el mundo sabe. Hasta aquí el objeto de aprendizaje, plan para cada pieza o plan for every part. Muchas gracias.